Mía, soy yo, Alberto. Mía, por favor, mira. Estoy en un lugar que... ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste eso? No tienen permiso de hacer llamadas y no puedes estar molestando a otras personas, Pedro. No, déjame hablar. No, lo siento. Yo no estaba molestando a nadie. Lo siento, pero no puedo. Mía, ella me contestó, déjame llamar otra vez. Lo siento, pero no... Me estás tratando como un criminal y no estoy matando a nadie. Solamente necesito hacer una llamada, por favor. Que te pongas así no ayuda en nada. Por favor, tranquilízate. Es la única oportunidad que tengo. Déjamelo. Lo siento, pero no puedo. No puede ser que no te compadezcas de los demás. No tardan en venir por mí para torturarme nuevamente. Por favor, cálmate. Suéltalo. Suéltalo, ya. Quítate. Por favor. Contesta, mía. Contesta. 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 Lo siento, pero no puedo. ¿Quién era? No sé. No quiero hacerme ideas, pero... parecía la voz de Alberto. Mira. ¿Qué número es? ¿Lo conoces? No. Yo tampoco. Seguramente son esas grabaciones de los bancos. ¡Bienvenidas! Ay, muchísimas gracias, mía. Gracias por aceptar mi invitación. David. Bueno, no esperemos más. Subamos a la habitación. Y, por favor, olvida ese palito. Las cosas están en el mismo lugar de siempre. Por favor, por favor, pasen por aquí. Es un bastón. Casiota de abajo. Tanto es un bastón. Escalón. Es el que estaba en el expediente. Eres un tesoro. Te debo la vida, Noelia. Finalmente todo empieza a salir bien. Me alegra mucho hacerte feliz. Voy a salir de aquí. Y muchas cabezas van a rodar, te lo juro. Bueno, pues no tenemos otra cosa con que celebrar más que estos dulces. Te voy a cumplir todas mis promesas. Te lo juro. Hacemos tras una guerrera. Leal. Prueba, mi amor. Tú y yo vamos a construir una nueva era. Y los cimientos van a ser las cabezas de nuestros enemigos derrotados. Sí. Sí, sí, sí. Pero anda, cómete lo que es. Se te va a derretir en las manos. Tú te mereces este premio más que yo. Anda, come. Celebra conmigo. Abre. Esa preciosa boquita que tienes, mi amor. ¿Por qué lo desconectas? Te pedí una sola llamada. ¿Por qué lo desconectas? Cálmate, por favor. Cálmate. Yo tengo que salir de aquí. Por favor, enfermeros. Lo confiaba en ti. Enfermeros, señores. Lo confiaba en ti. Eres una traidora. Lo voy a cargar de ti también. Háganlo bien. Ya lo verás. ¡Traidora! ¡Eres una traidora como ellos! ¿Qué pasa? ¿No quieres probar uno de tus deliciosos dulces? Bruno, acuérdate que estoy a dieta y que no puedo. Yo ya sé cómo eres egolosa. Cómete uno y yo me como los demás. Noelia, come. ¿Rico? Menos mal. Estabas insistiendo tanto que pensé que me querías envenenar. Se acabó la hora de visita. Cinco minutos más. Muy pronto. Nos vamos a ver afuera. Gracias a ti. Me voy a comer estos dulces pensando en ti. Mi estimado, ¿qué no ve que no hay nadie? ¿Pero cómo no hay nadie? Necesito hablar con Mari. Lo siento, pero las señoritas ya no viven ahí. ¿Cómo que no viven ahí? ¿Estás seguro? Claro. No tengo por qué mentirle. Pero, ¿a dónde se fueron? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hoy mismo se fueron. Lo único que sé es que vino la mamá de don Alberto y me dijo que ellas ya no pueden regresar aquí. Lo siento, joven. ¿Y qué haces tú aquí? Ah, claro. Qué idiota, ¿verdad? Veniste a ver a mi papá. Tú nunca dejaste de verlo, ¿verdad? Tú sigues siendo su amante. Bueno, bienvenidas. De verdad, pasen. Pasen, por favor. Las cosas están igual que la última vez. Lo último que... Bueno, lo último que hice fue cambiar las cortinas para que ustedes se sintieran como más... más en hogar. Gracias, alta gracia. De nada. Y bueno, no sé, quise tan bien como... Gracias, mía. De todo corazón. Muchas gracias. Gracias por haber aparecido en mi vida. Gracias. Tú nunca te alejaste, ¿verdad? Seguiste siendo su amante. Me estás lastimando. Y te burlaste de mí. Y todavía te burlas del gorila ese. ¡Suéltame! Yo pensé que tú eras la víctima de mi papá. No estás entendiendo nada. Yo lo único que entiendo es que eres una ramera, Noelia. No. ¿Sabes qué? Ya estoy harta de tus insultos. Tú no eres más que un niño mimado que vive en su burbuja. Yo solo te estoy diciendo la verdad. No puedo creer que mi abuela tenía razón. Pues me viene valiendo tu verdad. La de tu papá, la de tu abuela. Me van a pagar muy caro todos sus insultos y todo lo que nos han hecho. Gracias. La bolsa siete, por favor. Gracias. Bueno, abuela. Tenías razón. No vamos a dejarles el departamento del tío Alberto a esas trepadoras. ¡Ya voy! Bueno, estos cómo se enajenan en este tarto... ¡Ya voy! ¿Por qué me pones el seguro? Pásale, ¿estás en tu casa? Necesito hablar contigo. Ok. Solamente que si vienes a calentarme, espero que aproveches ese calor. Y estoy por meterme a bañar y quizá tú y yo podríamos, no sé, aprovechar el agua caliente ya que estás prendiendo el boiler. ¿Qué? ¿Qué? Necesito que me ayudes. Ah. Ya entendí. A ver, Oriana. ¿Qué somos? ¿Qué hay entre nosotros, tío? Porque solamente vienes cuando necesitas algo. ¿Qué? ¿Qué? Somos amantes, cómplices. Ajá. Pero tienes que entender que yo ahorita no puedo, no estoy bien. Sí, y mientras esto, este monumento, se joroba, ¿no? Ajá. ¿Qué quieres? Que sigas a mi hermano. ¿Para qué? Anda muy sospechoso últimamente. Me vio que estaba revisando su teléfono y se puso muy mal, pero muy mal como loco. Estoy segura que algo está ocultando y necesito saber qué es, porque me preocupa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Ayúdame. ¿Cómo están mis personas favoritas de este lugar? ¿Y ahora por qué tan contentito? No puedo decir que los voy a extrañar porque son tan tontos y tan predecibles. ¿Qué? Te van a trasladar a otro penal. Por eso tan alegre. ¿Qué les ha parecido la comida, chicos? ¿Les gusta? Espero que se acostumbren porque pues les queda un rato, ¿no? En cambio yo ya me voy. Eso no es cierto. Tú no alcanzas fianza. No tengo que pagar ninguna fianza. Van a desestimar los cargos. Aquí les dejo un postrecito para que se endulcen la existencia, señoritas. Buen día, ¿cómo estuvo la escuela, mi amor? Noelia. ¿No me avisaste que no ibas a regresar a trabajar? Es que... ¿A dónde vas con tanta prisa? Sabes por qué estoy aquí, ¿verdad? ¿Dónde está la evidencia que robaste? La única evidencia que teníamos en contra de Bruno Lombardo. Jaime, déjame te explico yo. Noelia, confía en ti. ¿Por qué robaste? ¿O acaso no querías que Bruno pasara el resto de sus días en la cárcel? ¿No hace un día espléndido allá afuera? ¿De qué hablas? Con las ganas de estar sentado en una plaza con el sol en mi cara. Tomando una copa de vino tinto, jamoncito serrano, más aceitunas. Bruno, ¿qué necesitas para que me hiciste venir? Apenas uno se pone contento y siempre hay alguien que viene a arruinarle la fiesta. Por favor, tengo muchas cosas que hacer, entre ellas, ocuparme del desastre que dejaste en la empresa. Así es de que dime qué necesitas para que me vaya pronto. ¿Ah, sí? ¿Visitar a tu hijo no te parece importante? Claro que sí, pero tengo otras cosas que hacer. ¿De qué te ríes, Bruno? Me río porque estoy contento, madre. Sí, mira. ¿Qué es eso? Esto es la única prueba que tenían contra mí. Y ahora ya no tienen nada. ¿Cómo lo conseguiste? Porque soy un fregón. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que empieces a gestionar todo cuando se acaban de aquí. Tienes mucho trabajo que hacer, madre. Y me voy ahora mismo a hacerlo. Cuídate. Bruno se va a ir aquí nomás con los pies por delante. Olvídalo, Santana. Deja que se largue. Que se confíe. La venganza es un plato que se sirve bien frío. Sí, pero yo no me voy a quedar aquí a pagar por él. ¿Y quién dijo que nos vamos a quedar? ¿Eh? Lo de la fuga sigue en pie. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tengo que envenenarnos! David, Roldán. Su amigo se llama David Roldán. Su hermana la brava Roldán, la famosa Torreda. Yo estoy casado con ella. Nos divorciamos hace poco. Si no me querés, lo puedes buscar en internet. Si alguien te rompió y no quiere dejar de llover, se pierde el corazón. Pero regresará otra vez. Está nublado en ti, pero al final no todo es tan gris. Si no pudiste huir, sienta el dolor y déjalo ir. Puedes volver a caer y ver tu mundo deshacer. Dejar tus lágrimas correr y alguien vendrá a borrar tu soledad. Nunca se espera el amor antes de abrir el corazón. Cuando se adobre la ilusión, alguien se encontrará en tu mirada. Nunca se espera el amor antes de abrir el corazón. Cuando se adobre la ilusión, alguien se encontrará en tu mirada. ¿Se puede saber qué haces, Clara? Doctor, es que Pedro se alteró... ¿Qué pasa aquí y qué haces con esos papeles? Pedro se alteró mucho porque lo sorprendí utilizando el teléfono. ¿Y logró hacer alguna llamada? No, 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 yo logré impedírselo a tiempo, pero es que él insiste en hablar con su novia y dice que se llama Mía. Bien, 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 bien. Ahora puedes regresarme esos papeles que tienes en las manos. Ay, perdón, doctor. Gracias. Ahorita pido que arreglen todo esto. Doctor, ¿usted cree que sí exista una joven llamada Mía y que Pedro la esté confundiendo con la novia de ese millonario que se murió? Clara, mejor no te metas en esto. Sí, doctor. Disculpe. Con permiso. ¿No era lo que queríamos? Hemos luchado por poner a Bruno tras las rejas y que pague todo el mal que ha hecho. Eso no es suficiente castigo para él. Ya viste que aún estando en la cárcel sigue haciendo de las suyas. Noelia, por Dios, él ya no puede hacer nada, no tiene absolutamente ningún poder. Claro que lo tiene y yo tengo que hacer algo para detenerlo. ¿Cómo lo vas a detener? ¿Robando evidencia? ¿Traicionando a la persona que confió en ti? ¿Traicionando a tus hermanas? A mis hermanas yo no las he traicionado. Mira, yo no entiendo por qué lo hiciste, pero que te quede muy claro que eso es un delito. Lo sé. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias. Noelia, por favor, recapacita, piénsalo otra vez. De lo contrario tendré que detenerte. Tranquilo, jefe, vas a estar bien. Santana, escúchame. Has demostrado tener las agallas para dirigir el equipo. En el momento en que yo me muera, él va a ser el jefe. Lo tienen que respetar. Te confiero todo mi poder. Pero lo único que te pido Bruno Lombardo tiene que morir. No importa que tengan que ir a la cárcel. Todo esto lo estoy haciendo por Nancy y por mis hermanas. Pero esa no es la forma correcta, Noelia. Piensa en tu hija. Precisamente por eso lo estoy haciendo, ya te lo dije. Bueno, entonces tendré que arrestarte. Porque no encuentro justificación lógica para el robo ni para la traición. Está bien. Yo estoy dispuesta a asumir las consecuencias. Y de verdad, aunque no me creas, lo único que lamento es... es haber abusado de tu amistad. Cuatro. Vete. Cuatro. Escóndete donde no pueda encontrarte. Voy a darte el tiempo suficiente para huir. Y luego voy a gerar una orden de captura en tu casa. Vete y no quiero volver a verte nunca más en la vida. Porque la próxima vez que te vea, Noelia, será para arrestarte. Acaban de matar al jefe. Entonces, ¿es cierto lo que están diciendo? Sí. Puede ser. Te están echando la culpa a ti. Dicen que lo envenenaste con los dulces. No tenemos otra cosa con que celebrar más estos dulces. Te voy a cumplir todas mis promesas. Te lo juro. Es demostración de guerrera. Leal. Te lo juro. ¿Qué tal? Desgraciada. ¿Y ahora qué hago? Escóndete. ¿Dónde? No, sí. Yo solo vine a avisarte para que te protegieras. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡J24! ¡Auxilio! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tuya, tuya, tuya! Te voy directo al hoyo, que lo han ganado. Listo, doctor. Yo aquí soy Dios. Yo decido quién vive y quién no vive. Así es que ya deja de fastidiar. Deja de cuestionarte quién eres. Porque tú te vas a podrir aquí adentro. ¿Ok? Doctor. Por segunda vez. ¿Qué quieres, Clara? Pensé que podía necesitar ayuda y vine a ofrecerme. Pensaste. No necesito tu ayuda, como puedes ver. Salte. ¡Salte, Clara! Retiramos. ¡Carga! René, dijiste que ya no ibas a tomar. Es solo una. Que quería relajarme. Amor, amor, una vez que empiezas a beber, no puedes parar después de... Pero yo no soy tú. Yo me voy a controlar. René, ¿ya se te olvidó todos los problemas que te ha traído el alcohol? Mamá, tuve un día fatal. Y lo único que quiero es relajarme, ¿ok? Por cinco minutos. Es que esto no te va a ayudar a relajarte. Esto, esto no ayuda, créeme. Uno... Yo no soy un alcohólico como tú. ¿Ves? Esta, esta, esta es la razón por la cual yo no quiero quedarme aquí. René. No puedo creer que hayan aceptado regresar a este lugar. En lugar de estar criticando, deberías estar agradecida de que tenemos un lugar donde quedarnos. Porque no te podíamos localizar, entonces no sabíamos si podíamos ir a tu estudio o no. Ay, claro. Como siempre, yo tengo la culpa de todo, ¿no? Ya, oigan, no hay que discutir. No, pues Noelia. Noelia que se la pasa juzgando todas las decisiones que tomamos, pero ella nunca está presente como para hacer algo... Oye, a ver, tenía cosas que hacer, ¿sí? Cosas que hacer, ¿no? Siempre tienes cosas que hacer que son mucho más importantes que tu familia. A ver. Tranquilas, aquí está Nancy. Además, no tengo ganas de escucharlas discutir. Bueno, yo tampoco tengo ganas de discutir, pero es que siempre me están echando la culpa de todo. No, a ver, yo tampoco quiero discutir, pero es que es cierto. Noelia, nunca estás... Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Es mi impresión o están discutiendo? Disculpa, Alta Gracia, no vuelve a suceder. Bueno, eso espero. Recuerden que entre hermanas no tienen por qué... no tienen por qué pelearse. Recuerden que tienen que permanecer unidas. La familia... Noelia, qué placer saludarte. Muy bien. Solamente vine a avisarles que la cena ya está lista y que en cualquier momento pueden bajar. ¿Y todavía me quieres? ¿Por qué preguntes eso, mi amor? Claro que te quiero. Es que no sé. Me siento gorda. Y horrible, te juro. Mamá, yo sé... Yo sé que estoy embarazada y es normal, ¿no? Pero me siento gorda, te juro, y sin ningún tipo de atractivo para ti. Mi amor, tú eres una mujer guapísima. Además, pues sí es normal, estás embarazada, pero estás sabrosa, mi amor. Ay, hija. Sí. Yo no nada más te veo con ojos de amor, también te veo con ojos de hombre. Y si no estuviéramos casados, te tiraría la onda. Ah, ¿sí? Ajá. A ver, intentaré. Espera ahí. Ajá. Eres lo más hermoso que he visto en toda mi vida. Chiquita, ¿qué pasó? No, mi amor. Pedro, por favor, escúchame. Necesito que reacciones. Ya no sé qué más hacer. No creo que puedas aguantar otra terapia de electrochoques. No sé si buscar a esa mujer de la que tanto hablas, esa mía. Mía. Eso, 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 eso. Reacciona, reacciona. No, no te me vayas, por favor. Está muy bien que te acuerdes de ella, pero por favor, no, no te me vayas. Dime cómo te llamas. Dime, por favor, recuerda tu nombre. Mía. Necesito que recuerdes cómo te llamas. ¿Te gustó la cena? Sí, mucho. Es uno de mis platillos favoritos, pero supongo que tú ya lo sabías. Claro. Pero te quería dar en el gusto. Gracias, David, pero no creo merecer tantas atenciones. Tú te mereces eso y mucho más. David. Mía, no estoy tratando de conquistarte. Nada más quiero que sepas que eres muy importante en mi vida. Sé que has sufrido mucho y quiero, de alguna manera, compensar eso. Pero nada de lo que he sufrido es tu culpa. Sí, porque yo te dije que nunca te iba a abandonar, que siempre iba a estar contigo. Y fallé. Creo que como superhéroe, soy pésimo. Tienes que reaccionar. Tienes que empezar a recordar todo eso que me platicabas, cómo te gusta volar, que te gusta escalar. Tienes que empezar a recordar lo feliz que eres. A tu familia. Tienes que empezar a recordar a Mía. Cabeza. Eso, eso. Sigue hablando, por favor. Sigue hablando. Platícame algo, por favor. Cabeza. Cabeza. ¿Sabes cómo te llamas? ¿Sabes cómo te llamas? Por favor. Trata de recordar. ¿Sabes cómo te llamas? Por favor. Trata de recordar. Dime cómo te llamas. Haz un esfuerzo. Concéntrate y dime cómo te llamas. ¡Ay, ay, 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 ay! Pregaza. ¿Qué pasa? Síguete cargo Es que no lo puedo creer No puedo creer que Alberto está muerto Yo tampoco El que estaba tan sano, tan lleno de vida Él y Mía sufrieron tanto Lucharon tanto por su amor Y cuando al fin tenían la oportunidad de ser felices Dios sabe por qué hace las cosas No, no, discúlpame, no lo creo Esto no puede ser obra de Dios Dios no puede ser tan cruel O sea, no entiendo, ¿qué pasa con esta familia? ¿Qué maldición es la que está sobre nosotros? No entiendo No, Carolina, no digas esas cosas La justicia existe Bueno, al menos en parte Bruno está en la cárcel ¿Y de qué sirve, tú dime? Si ya hizo todo el daño que podía Si ya logró deshacerse para siempre de Alberto ¿Cómo? ¿Crees que Bruno mató a Alberto? No entiendo Tenía razón. Muñequita. Muñequita de mi vida. La voy a extrañar tanto. Mira, algún día tus tías te van a leer esta carta y tú vas a entender todo, vas a entender por qué me fui, vas a entender por qué creciste sin tu mamita. Pero te lo prometo, te lo prometo que todos los días de mi vida voy a estar pensando en ti, te voy a estar extrañando y me voy a estar preguntando qué ojo vas a estar tú. Te amo. Te amo, mi amor. Eres lo mejor que me ha pasado. Te la cambio. Mira, mi amor. Ay, muñeca. ¡Guardias! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Deja de gritar, deja de gritar. Que nadie va a ayudarte. Ahora sí, Brunito, de esta no te escapas. Me vas a pagar por haber matado el preciso. Fui yo, Santana. Para ti ahora soy el jefe. Y me vas a hablar de usted. Está bien. Está bien, está bien, jefe. Jefe. Yo no le hice nada. Fue Noelia. ¿Y cómo? ¿Hasta cuándo te vas a comportar como hombrecito? Ahora te vamos a enseñar a hacerlo porque nosotros no somos mujer. Te daremos la oportunidad de que te defiendas. Noelia, no caso. Noelia, no. Noelia ¿A dónde vas con esa boleta? De nada te van a servir las súplicas Vas a defender tu vida Así que Vamos a ver cómo lo haces Vamos a ver 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 Vamos a ver